¿Qué es el reporte de la naturaleza? Ponderar la toma de decisiones, canalizar recursos, en donde podemos enfocarnos qué es lo que está sucediendo a nivel mundial, las amenazas, las técnicas, tendencias, estadísticas. De eso vamos a tratar durante estos 30, 35 minutos que tenemos de charla. La agenda la podemos categorizar en tres rubros específicos. Lo que está sucediendo en materia de amenazas avanzadas, que es un tema bastante interesante, un boom en los últimos años, sobre todo, a veces abusado, ¿no? La realidad por prácticamente múltiples rubros, múltiples insistencias en este tipo de amenazas. Vamos a describir un poquito cuál es la percepción que tenemos al respecto. Vamos a hablar también un poco de respuesta a incidentes, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está dejando de hacer, cómo se puede mejorar en materia de respuesta a incidentes. Nos vamos a especializar también en estadísticos enfocados en amenazas de disponibilidad, que tiene que ver con D2, algo que ya vamos haciendo más de una década, ¿no? En investigación, desarrollo y evolución de mitigación de este tipo de amenazas. Y al final vamos a cerrar un poquito con lo que tiene que ver con seguridad organizacional, ¿no? Que es con las recomendaciones típicas que podemos hacer para enfrentar de mejor manera todo este tipo de amenazas. En este año, es uno de los primeros años en donde realmente la cantidad de información que recolectamos, ¿no? Estamos llegando casi a la mitad en el sector empresarial, gubernamental y educativo. En conjunto con proveedores de servicio, bueno, nos da una participación mucho más compleja, da más contexto a los datos. Son 354 participantes de preguntas específicas, preguntas abiertas, preguntas libres, 172 preguntas. Y al final de cuentas, la participación fue 52% de proveedores de servicio y 48% del sector empresarial, gubernamental y educativo. Eso es básicamente el panorama de la encuesta de este reporte en específico, que también vamos a utilizar para contrastar ciertos datos. Tratamos de divulgar información de manera responsable, corroborándolo contra nuestro sistema de inteligencia, que es el Atlas. De ahí sacamos información estadística que obtenemos de más de 107 países, más de 330 proveedores de servicio, más de 250 certs a nivel mundial, ¿no? Que comparten información y la presentamos, y es básicamente público, ¿no? El Atlas. Y vamos a tratar también de corroborar estos datos para tener mucha mayor precisión. Otro dato importante, por ejemplo, de la encuesta. Estos encuestados, el 30%, mencionan que tienen operaciones de redes en nuestra región, lo cual le da un poco más de relevancia a los datos que vamos a estar presentando. Cuando hablamos de amenazas avanzadas, aquí quiero ser muy puntual, no estamos hablando de enfrentarnos a mecanismos, a piezas de código, a malware. Básicamente, ese es un supuesto común y peligroso. Estamos hablando de amenazas de enfrentarnos a adversarios talentosos, sofisticados, que siguen objetivos específicos, que están bien fondeados, que dominan todo el nivel de la intrusión, y, vaya, pueden vivir a lo largo de bastante tiempo de nuestra organización, evadiendo defensas tradicionales, comunes, procesos, ¿no? Cambiando técnicas, tácticas y procedimientos con la finalidad de cumplir un objetivo específico. Se han denominado de muchas formas, ¿no? Amenazas persistentes avanzadas, adversarios persistentes avanzados, amenazas de multivector subversiva. Al final, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Siguen ciertos procesos específicos a través de la cadena de progresión de la amenaza con la finalidad de cumplir un objetivo. Y la realidad es que casi siempre lo logran. Y es muy importante cómo, en este año de la encuesta, el 23% de nuestros encuestados mencionan que han sido o han sufrido algún tipo de estas operaciones o campañas. Las principales preocupaciones detrás de ellas tienen que ver con la irrupción del negocio, la irrupción del servicio, pérdida de información personal, daños a la reputación, pérdidas financieras, vaya, todo asociado a ataques disruptivos. Este año es el año de los ataques disruptivos, como iremos viendo a lo largo de nuestra charla, ¿no? También pueden ser un driver importante, pues, las brechas contractuales. De lo notable que podemos mencionar es que 85% de nuestros encuestados mencionan que ya tienen un proceso de notificación de brechas, ¿no? Con la finalidad de agilizar. Muchas veces tiene que ver con regulaciones locales que forza a ciertas dependencias, organizaciones, a que en caso de una irrupción, de una brecha de seguridad, pues, tienen que notificarlo, ¿no? En varios países de Latinoamérica no es la excepción. En materia de respuesta a incidentes, de acuerdo a nuestros encuestados, ha habido un incremento, sobre todo en la planeación de los procesos de respuesta a incidentes, llegando al 75% de nuestros encuestados mencionan que están trabajando en ello. Y esto suena alentador. La realidad es que si analizamos fríamente los números y el reporte, este es un resumen específico, solo 22% mencionan que cuentan con recursos suficientes para atender esta necesidad. Y es que esta es la historia en general de las organizaciones en Latinoamérica, ¿no? Creamos procesos, seguridad en papel, que no instrumentamos adecuadamente con tecnología suficiente, ni contamos con personal especializado para poder atender esto. Genera falsa sensación de seguridad entre los tomadores de decisiones. Entonces, al final de cuentas termina siendo, tengo seguridad en papel, tengo procesos, viene un auditor, me pone una palomita, me dice que estoy bien y nada cambia. Y el problema es que cuando enfrentamos o combatimos, pues estamos condenados a fracasar. Es parte importante de la lectura que hacemos de estos números este año. Si analizamos, por ejemplo, también los datos, 40% de nuestros encuestados mencionan que les toma más de dos meses pasar del proceso de detección a la contención. Es muchísimo tiempo lo que se conoce como dual time. Desde que me comprometen hasta que me entero que eso está sucediendo, ese proceso de detección se conoce como dual time. Y de ahí, para contener, en general nos lleva dos meses, al menos. Entonces, es demasiado tiempo. La traducción es que estamos dejando mucho que hacer en materia de detección de manera adecuada. Y si analizamos los datos, 28% del sector empresarial, gubernamental y educativo, hay un incremento en estas tasas de incidentes. Y vaya, no ha bajado la preparación en materia de responder adecuadamente. Entonces, la realidad es que se generan condiciones ideales para estos tiempos largos de respuesta y pérdidas que se generan en el negocio. Y es importante porque también, analizando los datos, la mitad prácticamente de los encuestados mencionan que este tipo de servicios los asisten terceros. Es un campo fértil para todos aquellos que ofrecen servicios en materia de detección, respuesta a incidentes, análisis de malware, vaya, todo lo que tiene que ver con instrumentación y procesos de naturaleza forense. Dentro de las mejoras para atender y mejorar la respuesta a incidentes, 50% de nuestros encuestados mencionan que están buscando soluciones soluciones que automaticen el problema y aplicación de inteligencia al mismo. Porque también es cierto que gran parte del problema no tiene que ver solamente con la naturaleza compleja de las amenazas. Hoy en día vivimos en un mundo de mucha información. La cantidad de observables que tenemos que analizar es enorme. Vaya, la infoxicación como analista es muchísima. Tenemos diferentes indicadores que tenemos que estar analizando y se vuelve bastante complejo discernir entre el ruido y la señal, entre los elementos importantes que tengo que canalizar para poder detectar y responder rápidamente ante una intrusión. Es importante aquí mencionar cinco recomendaciones específicas que leemos de este reporte. Uno es eso, la instrumentación de herramientas que nos ayuden a automatizar detección temprana. Dos, la aplicación de ciberinteligencia para agregar contexto a nuestros datos. Eso es importante. Nos ayuda a tener información de las técnicas, tácticas, procedimientos que utilizan los adversarios, vulnerabilidades. Vaya, cómo va variando en el tiempo o las técnicas que se utilizan. Ahorita, por ejemplo, estamos bajo varios ataques importantes. Levantó Anonymous la operación Nicarus sobre el sector financiero. Y bueno, es importante saber cómo funcionan, qué técnicas se utilizan, cómo pudieran mitigarlo. Más adelante vamos a ir mencionando también. Otro aspecto importante, pues, podría ser, por ejemplo, la priorización o triaje. Enfocarnos en lo que realmente es importante, porque tenemos pocos recursos y si no los canalizamos adecuadamente, pues, perdemos mucho tiempo en estar atendiendo lo que son falsos positivos y, a final de cuentas, no solucionamos este tipo de intrusiones o problemáticas. Otro tema importante también o recomendación pudiera ser en mejorar las capacidades de nuestros analistas, no solamente en cantidad. Es bueno contar con analistas y tener un número suficiente de recursos. Hay que trabajar en respuestas de incidentes, detección de intrusiones, análisis forense, protocolos, entendimiento, pero sobre todo también en capacidades analíticas estructuradas para poder reducir ese sesgo cognitivo que generalmente es un cáncer cuando hacemos investigaciones. Generar hipótesis adecuadas que podamos corroborar con base en la evidencia y no en lo que yo creo, siento o pienso, que, a final de cuentas, genera ese sesgo importante y que, a veces, no nos lleva a buen término. Y, bueno, por último, pudiera ser también el uso de técnicas de CAS específicos para buscar indicadores de compromiso sin la necesidad de estar esperando una respuesta. Esos paradigmas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Antes esperábamos, veíamos una alerta, tratábamos de responder. Hoy en día tenemos que ir a buscar esos indicadores en múltiples sitios dentro de nuestra organización para poder reducir el tiempo, porque la realidad es que todo lo que hacemos en seguridad, la aplicación, la instrumentación tecnológica, procesos y los recursos que tenemos es para una sola cosa, para responder, para tratar de reducir el tiempo de respuesta ante este tipo de amenazas y evitar o reducir el impacto. Es un tema bastante interesante y la realidad es que es algo que estamos dejando de hacer y son recomendaciones específicas que pudieran ayudar a beneficiar este proceso. Y si analizamos también los mismos datos, del 46% del 2014 al 2015, 38% este año, bueno, hay una reducción importante en el foco que se está poniendo en los recursos y en el talento humano. Las herramientas son muy importantes, los procesos y el cumplimiento normativo, claro que también ayudan, pero el talento humano no lo vamos a poder nunca subyugar, no lo vamos a poder sacar del medio. Es parte importante de la ecuación, porque el talento humano se combate con más talento humano. Entonces, es importante que siempre tengamos presente esto cuando aplicamos algún programa o proceso de seguridad. En materia de amenazas de disponibilidad, I2, un ataque de I2 es un intento de consumir recursos finitos, explotando vulnerabilidades de infraestructura, de diseño, de implantaciones en el software. Aquí nos estamos refiriendo a lo que se conoce como ataques volumétricos. Son todos aquellos ataques que saturan el ancho de banda. En nuestra encuesta, el 50% de organizaciones empresariales, gubernamentales, educativas, se vieron expuestos y sufrieron ataques volumétricos que básicamente son disruptivos. No me tiran un portal, no me tiran un correo, básicamente me imposibilitan estar conectado en un medio en el que cada vez necesitamos la conexión. Estamos rebasando por primera vez los 500 gigas según nuestros encuestados. Esos son datos de nuestros encuestados, en donde también mencionan ataques frecuentes de 337 gigas, 425 gigas, 450 gigas. Y eso no es algo que sucede ajeno a nosotros, a nuestra localidad, a nuestra región. Más adelante vamos a presentar un caso particular en Brasil. Un cuarto de nuestros encuestados mencionan ataques superiores a 100 gigas. Vaya, se está volviendo en una constante, en algo que enfrentamos prácticamente como proveedores de servicios, centros de datos muy frecuentemente, y que tienen un impacto bastante nocivo sobre las organizaciones, porque al final de cuentas, si los proveedores de servicios, centros de datos no tienen capacidad de defenderse, no pueden defender sus servicios ni a sus clientes. Si corroboramos los datos anteriores, que tienen que ver con lo que comentan los encuestados, con nuestro sistema de inteligencia, la realidad es que hemos verificado ataques de 334 gigas en el Atlas, es un sistema público al que ustedes pueden acceder, tienen acceso a información suficiente para poder analizar esta información. Y también aquí ataques corroborados de 100 gigas, 223 ataques de 100 gigas en el 2015. Si lo comparamos con otros años, en el 2014, 159, y en el 2013, 39 ataques corroborados. Bueno, realmente vemos una clara tendencia ante ese tipo de ataques de magnitud importante, que van a la alza, no se detienen. Cada año superamos y rebasamos estas marcas. Dentro de recomendaciones importantes, por ejemplo, para combatirlos de mucho mejor manera, pudiéramos hablar, por ejemplo, de BCP38, BCP84, el uso de RTBH con capacidad de mitigación ascendente, el uso de RTBH basado en origen con URPF, por ejemplo, la implantación de FlowSpec para hacer desvío y mitigación más granular, quirúrgica, son parte de las buenas prácticas que tenemos que aplicar para poder resistir ante este tipo de amenazas. Un caso que acaba de suceder, no tiene más allá de dos o tres semanas, tiene que ver con el compromiso de miles de dispositivos de Internet of Things, prácticamente cámaras de videos, STBs, utilizadas e instrumentadas por medio de una aplicación que le permite interconectividad como una botnet por medio de IRC, básicamente utilizando un... tienen un sistema de Linux recortado y básicamente el superficie de ataque es muy grande. Cualquier dispositivo con un direccionamiento IP es susceptible a ser comprometido. En este caso es una implantación de Lizard Stresser, muy popular, aplicada y utilizada para generar ataques volumétricos, pero también ataques de multivector, ataques aplicativos, variación del User Agent. Es un ataque que está superando los 300 gigas y es la primera vez en la historia de nuestra región que se llega a este tipo de volumetría no amplificada, que es un tema interesante porque pensemos que si utilizamos otro tipo de protocolos o servidores intermediarios para enmascarar y amplificar este tipo de amenazas pudiera ser un impacto mucho mayor. Estamos hablando de más de 300 gigas no amplificados. Y entre las técnicas, digamos, importantes que permite este tipo de aplicaciones instrumentadas o comprometidas en dispositivos de Internet of Things, está el reconocimiento de más dispositivos que pueden ser comprometidos, direcciones básicamente jarkodeadas. Muchos de estos dispositivos difícilmente aplican buenas prácticas de seguridad y es muy fácil vulnerarlos. Tienen contraseñas que están en código duro y es fácil acceder a ellas. Están pensados también para ejecutar comandos y hacer otro tipo de amenazas un poco más avanzadas. La realidad es que está bajo investigación y es algo que ahorita podríamos difundir de manera responsable de lo que está sucediendo realmente. Es un caso muy específico en nuestra región. Amenazas complejas enfocadas en líos. Bueno, aquí realmente tenemos que enfocarnos y cambiar un poco la mentalidad. Ya no tiene que ver con esa volumetría necesaria, sino estamos hablando de ataques quirúrgicos, poco ruidosos, ataques de conexiones lentas, que no desvían esas líneas base, que básicamente son igual de dañinos, pero no generan daño colateral y son más difíciles de detectar. 93% de nuestros encuestados mencionaron ataques aplicativos, en donde gran parte de ellos tienen que ver con ataques de multivector, 56% así lo mencionan. Y es que cuando atendemos a respuestas o hacemos respuesta a incidentes, amenazas de disponibilidad, es una mezcla. Los adversarios se van por lo que es fácil, por la volumetría, pero después las mitigaciones empiezan a ser efectivas y empiezan a variar, saturando el estado de conexiones, básicamente explotando dispositivos stateful, que son muy vulnerables ante amenazas de disponibilidad. El uso, por ejemplo, de ya vectores de explotación aplicativos es una constante también. Ahorita si analizamos, por ejemplo, la operación Icarus, son herramientas triviales de mitigar, como Rudy, como Army, como Arc UDP, pero increíblemente siguen siendo muy efectivas. Si acaso algo de lo que hemos visto de los grupos activistas, al menos en nuestra región, nos vinieron a dar una lección de lo mal que defendemos en materia de disponibilidad. Y es algo que al menos tenemos que tomarlo de manera positiva. ¿Por qué? Porque ha servido para entender más la naturaleza de este tipo de amenazas que no son complejas, que son muy fáciles de ejecutar, pero no son fáciles de mitigar si no contamos con una buena arquitectura, una buena planeación, una buena interacción con nuestros proveedores de servicio. Vaya, hay mucho que hacer y un requerimiento importante que se les exige a los proveedores de servicio para poder mitigar este tipo de amenazas en conjunto con los servicios y aplicaciones críticas del lado del cliente. Aquí va más allá, por ejemplo, de herramientas volumétricas, como lo mencionábamos. Hay herramientas de inundación manusuaria históricas como LOIC, HOI, que curiosamente siguen siendo muy utilizadas. Por ejemplo, en esta operación Icarus, la herramienta, por ejemplo, Arc UDP, funciona muy similar como LOIC. Vaya, son ataques volumétricos. Bueno, van generando ciertas peticiones anómalas que pudieran ser fáciles de filtrar, haciendo un tipo de análisis específico y siguen siendo y causando impactos importantes. Otro tipo de herramientas como Shell Butters, RATS, DDoS y Stressors han generado este año. Las motivaciones han ido variando y lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es una tormenta perfecta porque falta de recursos, no aplicamos buenas prácticas y esto va generando condiciones ideales para que los adversarios puedan tomar ventaja y explotar estas vulnerabilidades. Los ataques de amplificación son un tema también interesante. Son básicamente los que ayudan a instrumentar estos ataques masivos, ataques volumétricos. Se les llama de amplificación porque el atacante genera una petición de un tamaño relativamente pequeño y la respuesta es mayor. A eso se le conoce como un factor de amplificación. Cuando hablamos, por ejemplo, de reflexión tienen que ver con servicios, servidores intermediarios que en conjunto con la suplantación de la dirección enmascaran la identidad del atacante o del adversario. Y este año, de acuerdo a nuestros encuestados, el protocolo más explotado para amplificación fue DNS, seguido de NTP y después de SCDP. Tratando de corroborar los datos específicos de nuestros encuestados con el Atlas. Bueno, aquí hay un cambio interesante. Aquí los ataques más populares fueron DNTP, SCDP y después DNS, los protocolos son los más comunes. Que básicamente son protocolos no orientados a conexión que es muy fácil suplantarlos. Estamos hablando de más de 50.000 ataques de SCDP por mes en el Q1 de 2015 y 252 gigas por SCDP. El ataque más grande de amplificación reflexiva que tenemos registrado en nuestro sistema de inteligencia. Más de 55.000 ataques de NTP entre septiembre y octubre. Básicamente fueron unos meses negros en materia de volumetría que generan este tipo de ataques de amplificación y la mayoría de ellos pues básicamente podrán andar rondando por ahí de los dos gigas. La realidad es que tipo de amenazas sobre instituciones gubernamentales, dependencias financieras, vaya, el sector empresarial son extremadamente difíciles de mitigar si no cuentan con el respaldo y con la protección ascendente del proveedor de servicio. Dentro de las recomendaciones importantes que podemos hacer para combatir más efectivamente este tipo de amenazas están en tres rubros. Técnicas anti-spoofing, como hemos ido mencionando, BCP38, actualizada BCP84, el uso de filtrado del lado del cliente en el edge de la red, URPF, verificación de la dirección IP origen, DHCP snooping, pero también, por ejemplo, la revisión de configuraciones y fortalecimiento de servicios propios, como NTP, no permitir que lo estén interrogando con mandos de nivel 6 o 7, como Montlist, como ListPeers o ShowPeers, C-Stats, son algunas de las buenas prácticas que podemos aplicar para evitar que sean explotados. El uso, por ejemplo, de DNS recursivos que no sean usados como recursores y puedan amplificar básicamente fácilmente y abusar de la infraestructura. O las técnicas de caza buscando vulnerabilidades y servicios que están vulnerables en nuestra organización. A veces, insisto, tenemos servicios de reconocimiento, analizamos y encontramos que hay muchos servicios vulnerables y no hacemos nada y las cosas solitas pues difícilmente se pueden arreglar. Y es algo que pasa frecuentemente, por ejemplo, más del lado del proveedor de servicio. A veces les cuesta trabajo instrumentar y responder rápidamente a este tipo de amenazas. Y ellos son parte importante. Este tipo de técnicas se mitigan muchísimo más del lado del proveedor de servicio. Básicamente, tendrían que estar aplicando mejores prácticas de manera más efectiva. Cuando hablamos de los targets, de las víctimas de amenazas de disponibilidad, pues los proveedores de servicio mencionan el enfoque primario sobre sus clientes. Básicamente, dos verticales. Sector financiero y gobierno. La operación Icarus viene a reforzar esto. Realmente son verticales que están expuestas ante este tipo de motivaciones hacktivistas todo el tiempo por alguna u otra razón. No hay que preocuparnos, hay que ocuparnos de manera efectiva para poder resolver o mitigar de mejor manera este tipo de problemas. También se menciona, bueno, básicamente en los encuestados todo aquello que va en la nube. Nos estamos moviendo, es una clara tendencia, los servicios se van a la nube por flexibilidad, por escalabilidad, por aprovisionamiento y las amenazas no son la excepción. Ya en el 2013, 19% de nuestros encuestados mencionaban ataques sobre la nube. En el 2014, el 29% de nuestros encuestados y en el 2015, el 33% mencionan ataques dirigidos sobre servicios en la nube, que no es raro conforme a las tendencias tecnológicas. Y si hablamos, por ejemplo, de IPv6, 70% de proveedores de servicio hablan de que tienen o están implantando o van a implantar en los próximos meses todo lo que tiene que ver con la implantación de IPv6 y una de sus principales preocupaciones tienen que ver con amenazas de disponibilidad, con fallas de configuración y botnets, que con ciberinteligencia de amenazas se puede instrumentar algo interesante sobre todo en el sector de botnet, procesos largos históricos de clasificación para poder reducir la superficie de ataque. Los ataques sobre IPv6 rondan entre los 2 y 6 gigas, de acuerdo a nuestros encuestados, y es muy similar a lo que veíamos por ahí en el 2004 sobre IPv4. En aquellas épocas veíamos ataques de 8 gigas, hoy estamos empezando en IPv6, 6 gigas es el pico máximo que vemos. Dentro de las motivaciones es algo interesante cómo ha ido cambiando. Es el primer año que básicamente el nihilismo y el vandalismo no forma parte primaria de las motivaciones. Este año es el año de la extorsión, del chantaje, de la demostración de alcances. Así lo denotan no solamente amenazas de disponibilidad, sino amenazas de integridad y confidencialidad como puede ser por ejemplo Rasmware, en este caso en materia de disponibilidad DDoS for Bitcoins que es un atacante o grupo de atacantes y adversarios que primeramente dan una demostración de alcances. Te mando un ataque entre 10, superior a 10, entre 10 y 15 gigas, te demuestro que soy capaz de irrumpir tus servicios, mando una extorsión, correo electrónico, te pido que deposites una cantidad de bitcoins, esta moneda descentralizada que es utilizada para tratando de evitar por ejemplo el registro y seguimiento de quien está detrás. Hoy hay ataques muy importantes en México, en el sector financiero específicamente, justo esta semana, ayer, para ser precisos, hemos estado atendiendo específicamente este tipo de amenazas, chantajes, irrupciones y cómo protegerse de manera muchísimo más efectiva. Si la víctima potencial no deposita o no cumple las expectativas del adversario, pues avisan de un ataque mayor, 40, 50 gigas, que básicamente es muy disruptivo y son técnicas, son tendencias que ahorita están a la alza, están a la orden del día. Creemos también que el uso, por ejemplo, de stressers ayuda a potencializar mucho estas capacidades porque básicamente los adversarios no necesitan tener mucho conocimiento, pueden rentar un stresser y poner de rodillas a muchas organizaciones que no cuentan con las defensas, la planeación y los recursos adecuados. Otro 26% de nuestros encuestados mencionan el uso de ataques de disponibilidad como enmascaramiento, como distractores para otro tipo de amenazas. Mientras yo te irrumpo, mientras trato de atacarte de manera disponibilidad que no es el objetivo final, por otro lado, pues genera otro tipo de amenazas un poco más complejas que tienen que ver con ataques de inyección, phishing, buscando empezar con la cadena de progresión de la amenaza, buscando otro tipo de objetivos. Entonces, también cuando estemos combatiendo este tipo de incidentes, pues siempre estar presentes y analizar que a lo mejor el ataque de disponibilidad no está buscando irrumpir mis servicios, sino está buscando distraer mis ya de por sí pocos recursos que tengo. Dentro del impacto al negocio, bueno, aquí podemos hablar de múltiples asuntos. Realmente, las amenazas de disponibilidad, por ejemplo, generan el retorno de inversión más alto para un adversario, porque el atacante no tiene que saber prácticamente nada y pueden generar una operación y pueden generar una campaña e irrumpir servicios, dejar a las organizaciones sin operar. Si analizamos, por ejemplo, un reporte que generamos hace no muy poco, una investigación sobre un shellbooter ruso en donde el adversario puede invertir 60 dólares en un día y generar pérdidas superiores a 720 mil dólares, son datos que tenemos ahí en nuestro sitio web que ustedes pueden acceder para analizar el impacto. Hay impactos de toda naturaleza, directos e indirectos, que se terminan materializando básicamente en pérdidas económicas. Dentro de estos encuestados mencionan como parte primordial las pérdidas operativas, los gastos operativos que generan este tipo de amenazas. Un tercio de centros de datos pues hablan directamente de pérdidas económicas, 36% en el sector empresarial, gubernamental y educativo mencionan daños a la reputación, que son otros de los elementos importantes, así como pérdida de clientes y penalizaciones. Es importante que entendamos que las soluciones que son stateful, que mantienen el estado de conexión, no son parte de la solución, de hecho, es parte del problema. Son de los primeros dispositivos que colapsan, no que sean buenos o malos, no están diseñados para mitigar amenazas de disponibilidad y aparte generan problemas de flexibilidad en las organizaciones para responder adecuadamente a este tipo de amenazas. 34% de centros de datos hablan de ataques de salida y esto lo venimos viendo ya desde hace bastante tiempo. Si recordamos, por ejemplo, Operación Ababil hace unos años contra el sector financiero consistía en servidores comprometidos. ¿Por qué servidores? ¿Por qué van cambiando las técnicas o tácticas que utilizan los adversarios? ¿Por qué hace más sentido comprometer servidores que siempre están disponibles, que tienen acceso a más ancho de banda, que tienen mayor poder de cómputo? Un escenario ideal para una botnet, para generar una entropía mucho más amplia, más grande e irrumpir servicios. Es por eso que la monitoreación interna a todos niveles en el sector empresarial, gubernamental, centros de datos y productos de servicios es fundamental. Tener un perfilamiento más adecuado de protocolos, servicios, aplicaciones, sobre todo en sectores críticos. Y hay veces, por ejemplo, que este tipo de compromisos suceden, implantan un shellbooter directamente en servidores, los administradores ni se enteran y son los que utilizan después los grupos hacktivistas para difundir y decirle a todo el mundo que se sumen a la campaña, que accedan a este direccionamiento, pongan la dirección de la víctima y estemos generando ataques ya de disponibilidad. Así de fácil, así de trivial es generar este tipo de amenazas. Y el impacto es realmente catastrófico para las organizaciones. Servicios de DNS. Este ha sido el año negro, básicamente ha sido el año para los DNS en donde básicamente es el protocolo más explotado y también el más utilizado como amplificador. 70% de nuestros encuestados mencionan que tanto los proveedores de servicio y el sector empresarial administran servicios propiamente de DNS y lo curioso aquí es que, por ejemplo, el 17% de proveedores de servicio y 26% del sector empresarial mencionan que no tienen recursos especializados para atender este tipo de necesidades. Más, es un protocolo ampliamente vulnerable y los recursos no son suficientes y generan condiciones ideales para que puedan ser explotados. De lo positivo pudiéramos hablar que la visibilidad aplicativa o la instrumentación tecnológica para visibilidad aplicativa DNS se ha ido incrementando en los últimos años. En el 2013 el 27% hablaban de que estaban buscando instrumentar este tipo de tecnología muy enfocado en soluciones tecnológicas, como si el talento humano no fuera requerido. En el 2014 el 41% hablaban también de instrumentación tecnológica. En el 2015 el 43% sigue hablando de instrumentación tecnológica. La aplicación de buenas prácticas es un factor importante, se ha ido incrementando también, del 80 al 82% este año, vaya, buscando evitar que los DNS recursivos sean explotados como recursores y abusar de la infraestructura. Hablando de seguridad organizacional hemos sido muy enfáticos en buenas prácticas y es que el reporte y ustedes mismos los encuestados lo que nos mencionan menos del 50% hoy en día aplica buenas prácticas ya ni siquiera técnicas específicas por ejemplo de antispoofing. Entonces estamos hablando de un incremento 37% del año pasado al 44% de los encuestados mencionan que han venido trabajando en ello. Se avanza muy lento hay mucho por hacer y otro tema que vale la pena recalcar tiene que ver con lo que dice el slide la práctica básicamente no dice el slide la práctica hace al maestro y es que solamente el 31% de proveedores de servicio y el 24% del sector empresarial gubernamental y educativo hace prácticas constantes y esto es fundamental es lo que decimos la seguridad en papel no ayuda porque tenemos un proceso de respuesta a incidentes pero no es accionable no lo probamos no validamos vaya los adversarios prueban evalúan juegan experimentan evolucionan y si los que combatimos defensivamente no lo hacemos estamos perdiendo todo ese tipo de buenas prácticas que aplicamos está muy bien si no instrumentamos tecnología y la sabemos operar y configurar pues estamos dejando que hacer si no tenemos operadores o analistas talentosos que al paso del tiempo estén ejercitando constantemente vaya esto es como si yo quisiera correr un maratón mañana no voy a competir un maratón de 42 kilómetros no voy a competir es más a los kilómetros cuatro voy a salir probablemente me pueda pasar hasta algo más crítico y la seguridad no es distinta tenemos que ejercitar mucho tenemos que practicar tenemos que conocer nuestro entorno a veces nos falta mucho eso no todo es instrumentar tecnología no todo es generar procedimientos en papel que no apliquemos que no probemos si vamos a combatir sin la práctica necesaria estamos condenados a fracasar ¿por qué tendríamos que ser exitosos si no ensayamos las cuestiones aisladas de tecnología de recursos de gente y de procesos si no están bien ensambladas vaya el ejercicio es el que aglutina los tres rubros y hace que todos esos procesos que estoy desarrollando que esa tecnología que estoy aplicando y esos analistas que tengo pues puedan instrumentarlo de manera correcta es fundamental practicar es fundamental hacer estos ejercicios comúnmente llamados de red team para encontrar vulnerabilidades incluso presentar retroalimentación para que la gente que se encarga de canalizar recursos buscar qué nos hace falta mejorar cómo puedo instrumentar algo que me ayude mejor para ciertos servicios críticos que tengo es parte fundamental de lo que tenemos que estar haciendo constantemente otro aspecto importante bueno la monitorización de secuestro de rutas se ha ido al alza 54% comparado con el 40% del año anterior probablemente también por la difusión de los medios el uso de secuestro de rutas con capacidades o motivaciones de espionaje como aquel caso sonado de hacking team y el gobierno italiano varios de esos casos que han estado a luz pública y vaya han sido muy muy notables recapitulando a manera de conclusión bueno las amenazas avanzadas son gran parte de las preocupaciones del sector empresarial 23% de los encuestados hoy en día mencionan el impacto que las han sufrido es un aspecto importante para las organizaciones estar previniendo estar monitorizando pero básicamente se notan muchas preocupaciones y pocas acciones la implantación de procesos de respuesta incidentes completos 22% solamente son aquellos que tienen este tipo de activos que presentan procesos tecnológica y gente lista para poder responder y reaccionar entonces nos preocupan cosas pero a veces no accionamos de la mejor manera en cuanto a amenazas de disponibilidad estamos hablando de ataques que han rebasado los 500 gigas cada año se fija se rompe una barrera son más complejos son más frecuentes y tienen un impacto mayor y en nuestra región no dista mucho estamos hablando de un caso por ejemplo en Brasil superior a 300 gigas ahorita estamos bajo campañas interesantes de Dios for Bitcoins en sectores financieros también en la región bueno estos ataques cada año van a ir evolucionando es importante el apego a buenas prácticas que hemos venido repitiendo constantemente ¿por qué? porque pues es parte importante para resistir de mejor manera este tipo de amenazas este tipo de reportes lo que buscan es eso generar conciencia generar conciencia para tomar decisiones de manera más informada y hacer bueno del internet un medio mucho más seguro muchas gracias si alguno tiene alguna pregunta para Carlos si por allá Iván si hola Iván Arce Fundación Sadoski mi pregunta es en el momento que hablaste de ataques de amplificación en DNS usando DNS ¿hay una distinción entre si es DNS o DNS sec? no básicamente aquí los ataques que estamos viendo son específicamente sobre DNS fácilmente suplantable utilizando como amplificador y generando ataques bastante grandes en cuestión de magnitud no son sobre DNS sec que tiene un factor de amplificación mayor que DNS no ahora sí pido un aplauso para Carlos aplausos gracias 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 Gracias.